¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le pega la rama hasta delante Pegó Para 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 Aquel está con el FOX 700 Ese es de resorte La cabeza no me lo veis así que sigue pegado ¿Veis? a la cabeza ¿qué cazador? ¿cucharon eso o le pegó? ¿cayó? ¿qué cazador? ¿qué seguro? para mí porque tiene el rifle camuflado mira ¡qué capo negro! ¿ustedes llegaron al tiro que hizo? en un tiro ¿eh? practico practica el bajo ¿dónde estaba? ¿le viste ver? vamos a seguir acá están todas pegó otra cayó otra ¡no! por acá abajo cayó por acá abajo andamos arriba en el palo ahí está ¿de esta? acá mirá ahí se le cae su... ah, ahí está loco pero pongo la baja acá está atacado por las ramas voy a buscar la otra me entraba uno ahí mientras que se vaya así que quedó un momento vieron gente la otra quedó ahí está por acá un callo mostrá por favor la palomaza con tapaloma está filoso el amigo está filoso el amigo ¿cuánto tumbaste Larry? no sé yo no sé gente como él le hace pero no derra nunca con ese rifle y nosotros no cuesta agarrar ¿y tú? está la que tumbó la frutilla del postre vamos a ver que sale gente vamos a ver que más yo te veía otra de las grandotas esa pero pero vino para acá si se escuchaba que era tiro pegado ¿no? ¿no lo encontraste? no, vino volando para acá pero hay una banda de palomas de algodón y a donde la garra viene está en secas está lleno pegó, pegó no le pude firmar pero se ve las plumas que cae que cayó más allá acá no metemos las picanas en este día vamos a mostrar todo lo que hacemos para cuando venimos a casa donde nos metemos ahí se ve un nido un nido de palomas pero viejo en el cazador hay otra está fallando está fallando está fallando está fallando ahí se con el tiro cayó ahí está la bala con cual le tiraste con la gamo si, depende del rifle de la bala que va ahí le rodeamos nosotros vamos, acá gente nosotros que él se fue a buscar cabrón, cabrón y son los son y Salimos, salimos. Están poblando. Mira acá arriba, boludo. Esa es la que le pegó a mí, mirá. Está herida acá. Ah, ya paró. Vamos a matar. Allá viene el otro cazador. Escucha, ahí anda la marrón, no cojo. Mira allá arriba, mira allá arriba. Allá arriba, mira. ¿Vamos a llegar? Acá hay más, acá hay más. Hay una banda. Pegó. Pegó, pegó. Le prestó el rifle. El compañero no puede pegar. No puede pegar al dueño y pegó al... ¿Dónde le pegó? En el mismo lugar que pegó con el mío, tirando el finito. Con el Haktan 125 y ahí está el camuflado de él. A ver. ¿Tienes eso, Lolo? Sí, quizás. Hagamos ya probado. La masa, loco. No puede pegar. 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 No puede pegar.